Por supuesto. Bueno amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Aquí la Radio Puente Alto en la esquina de José Luis Co. Con Balbacea. Estamos con dos grandes amigos. Son... Ustedes saben que ser bombero es un honor. Y al mismo tiempo son personas voluntarias. Estamos conversando con... Paolo Mancilla, voluntario de la segunda compañía. Hola Paolo. El día de hoy estamos en una colecta, ¿verdad? Así es. Nos encontramos una colecta benéfica a nombre de la segunda compañía, la cual como objetivo pretende recaudar fondos para poder cambiar nuestro carro de especialidad de rescate R2, que hoy más que nunca lo necesitamos 100% operativo para poder ayudar a toda la comunidad ante todas las emergencias posibles. Correcto. Acá la gente te manda saludos. Después te va a poder ver en el Facebook de la Radio Puente Alto. Y me preguntan, ¿por qué es importante que bomberos solicite apoyo cuando no tiene apoyo el Estado? Bueno, mira... Hay que explicarlo a la comunidad. Nosotros sí recibimos un aporte del Estado, ¿ya? Pero hoy en día la cantidad de servicios que nosotros asistimos, el desgaste del material, el mismo desgaste del bombero a su equipo, hace que sea prácticamente imposible sostenernos con los financiamientos que se nos dan. Entonces, hoy en día tenemos que buscar la manera de generar nuestros propios ingresos para poder confiarnos en nuestro uniforme, en nuestro equipo, poder hacer campaña, cambiar los carros, arreglar nuestro cuartel. Entonces, todo eso al final termina saliendo de costa del bombero. Entonces, esto es totalmente sin fines de lucro. Todo esto, como ustedes lo pueden ir viendo, va en pos del servicio. Entonces, eso más que nada. Oye, cuéntame, en esta temporada ya de verano aumentan los incendios por el calor, ¿cierto? ¿Qué precauciones debemos indicarles a la comunidad para que no ocurran estos siniestros? Bueno, lo primero que todo es cuidarse uno mismo y también cuidar un poco el entorno, las personas que suelen ir a acampar o hacer paseos, trekking. También eviten prender fogatas, cuidado con los que fuman, no dejar cenizas, también el efecto lupa, ¿cierto? Dejar vidrios, botellas y más que nada eso, tener precaución porque un pequeño descuido para ellos indica una gran emergencia para todos nosotros. Entonces, eso, cuidarse mucho, cuidar el medio ambiente también. Correcto. ¿Y qué me puedes decir tú ya en fiestas de fin de año cuando la gente sobrecarga los enchufes? ¿También es un riesgo de...? Claro, también es un riesgo con indicaciones de bomberos que generalmente siempre se dan, no hacer sus propios enchufes. Muchas gracias, dama. Comprarlo en lugar establecido, certificado, no sobrecargarlo, tener instalación eléctrica certificada ya. Sobre todo, claro, con tantas luces, nunca falta la sobrecarga y queremos evitar emergencias, ¿cierto? Que es lo que principalmente para eso estamos. Perfecto. Que la gente venga aquí a colaborar, ¿cómo lo hacen, no? Muchas gracias. Acá, aquí estamos. Segunda... En cualquier parte ya de la plaza hay bomberos, así que... ¿Dónde está la segunda compañía? Ernesto Aldiar 347. Perfecto. Muchas gracias. Que tengas buen día. Hasta luego. Gracias a ustedes.